Te amo, te amo. Eternamente te amo, si me faltas yo voy a morir, si he de morir quiero que sea contigo, mi soledad se siente acompañando. Por eso a veces sé que necesito tu mano, tu mano, eternamente tu mano. Tu mano, tu mano, eternamente tu mano. ¡Echale ahí, hijo! ¡Echale ahí! ¡Uy! 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 Cuando te di, sabía que era cierto. Este temor de hallarme descubierto, no me desnudas con siete razones. Me abres el pecho siempre a que me colpas. De amores, de amores, eternamente de amores. ¡Uy! ¡Uy! ver el sol cada mañana, besando el treno que me has enseñado. Miro tu cara y digo a la ventana, Yolanda, 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 eternamente Yolanda. Miro, 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 Miro. Gracias por ver el video.